Otro día más que me levanto con ganas de darlo todo y quemar con la llama al mismo hicimos fuego Tener la fuerza de un dios sin parecer tor, hacer que mi voz se confunda con el sonido de un trueno Encima tan sencillo que cuando los grupos o los grupos se preguntan cómo lo hace si parece un juego Me agarre que Tony Trap solo a lo que yo te diga como si fuera tu jefe estoy hasta los huevos Nunca he tenido la necesidad de copiar mi estilo porque yo soy único y vosotros lo sabéis bien Los de mi comienzo siempre estarán de testigo porque he sido imitado por los que llaman grandes Entre comillas claro porque pa' mi no lo soy Y lo más gracioso de toda esta composición es que lo estoy improvisando lo piensa mi corazón Y es que me suda los huevos toda tu repercusión Y Bachel eres un vendido el tema comercial Me vendo muy barato pero ¿quién me va a pagar? Sí, ya demostré mil veces lo que hago en un instrumental de bombo cajao de underground pero llamado rap Deja a los que hablen ya sabéis que no me vendo Pero muchos intentan joder tus sentimientos Aunque nunca puede pero solo por el hecho de quererlo Bachel es una vacaciones lejos del planeta solo pa' que de mejores A todo ese tonto chico cállate la boca No me ha hecho falta ni siquiera abrir un blog de notas Gracias a mi flow estuve en el punto de mirar Porque en fin de minutos hago lo que no hacen ellos en su vida Nunca cambie por nadie Y creo que nunca lo voy a hacer Ni por un gran poder ni por una mujer En fin de minutos hago lo que no hacen ellos en su vida Y si no lo quieren entender Pues ya lo ves Nada cambiará Todo sin igual Mi música hará lo que sientes Ey, Bachel, hermano, déjalo Que no te afecte todo esto, tío Tú eres un artista No puedes entrar en el trapo de cada uno, tío Déjalo que se mudan Si total no hay mejor desprecio que no hacer al precio, bro Que no, que no, que no Que no voy a dejar que hablen, bro Que no, que no Que no, que no, que no No tienen ni derecho a abrir el pico, no No, no Les regalo mi voz todos los días Pa' que luego te peguen una contestación muy fría Que no, que no Y un trabajo flipante pa' que a ellos les encante Y una idea interesante y luego no Que no, que no Como una flor muy seca Como la iglesia desierta Como una musa con letras Se siente mi corazón Como una bala sin fuego Como el amor sin te quiero Como un cactus en desierto Siento mi motivación Nunca cambié por nadie Y creo que nunca lo voy a hacer Ni por un gran poder Ni por una mujer Ángel de barrio Nunca dejé de ser Y si no lo quieren entender Pues ya me ves Nada cambiará Todo sigue igual Mi música hará Lo que siente Lo que siente No, no, no 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 Gracias.